¿Qué es el desafío del envejecimiento poblacional? Si esta cifra se convierta en el 1,4 por cada un trabajado, por cada un pensionista, es un dato que habla en sí mismo, habla solo y que nos exige a tomar medidas de mayor calado en todos los sentidos. Entonces, lo que queda claro de eso es que no podemos dejar fuera la parte del ahorro individual y de las familias. Eso unido a la concienciación general que hay del ahorro, porque, como hablábamos, aunque hay cierta seguridad en el sistema público de pensiones y las tasas de sustitución en España son altas, lo que es claro es que la población, sobre todo, cuanto más joven más y los más próximos a la jubilación, pero que cotizan en bases altas, sí ven claro ese gap y esa pérdida de ingresos. Entonces, la conciencia existe, que es lo más importante. Por tanto, lo que no podemos hacer es reducir los incentivos. Yo creo que la medida es buena por la parte del sector empresarial en el sentido de ampliar, siempre como una adiccional, pero no a costa de sustituir. Es decir, ampliación, pero no sustitutivo del ahorro individual. Nuestra estrategia desde hace tiempo se viene centrando en dos cosas. Primero, en ser muy conscientes de que cada cliente es un mundo, es su caso concreto y necesita una propuesta de soluciones integrada en un paquete de soluciones que para cada uno es diferente. Entonces, no solo se tiene por qué centrar en planes de pensiones, sino en otro tipo de soluciones de ahorro e inversión, como pueden ser, y en este momento, pues un poco la tendencia está cambiando hacia los unit link, que un poco nos permiten tocar las atractivas rentabilidades de la renta variable, en cualquiera de esos múltiples formatos que pueden tener los unit link, a costa de cierta exposición al riesgo, que puede ser, según de qué producto hablemos, mayor exposición o menor exposición. Entonces, la oferta debe ser conjunta. Y por la parte de planes de pensiones, el aliado es la gestión activa. Es totalmente necesario tener en cuenta una solución que viva con la evolución y el ciclo de vida del cliente. Es decir, donde el cliente no tenga por qué estar preocupándose de las inversiones, de cómo se muevan los mercados y del dinero que ha invertido, sino que con solo decir su edad y su perfil inversor, sus inversiones vivan solas y vayan evolucionando con él. Y esa cercanía y confianza que damos al cliente con esa gestión, que está demostrando unos resultados muy positivos y superiores a la media de sus categorías, son los que nos dan la respuesta y es nuestra clave de la estrategia en este momento.